Los jóvenes intentaron siempre, yo creo que tuvieron un gran desgaste, intentaron siempre buscar el marco del rival. Desafortunadamente no tuvimos la contundencia, pero bueno, tendremos que ir a México para poder primero buscar el empate en el mercado global y después buscar el triunfo. Con el esfuerzo de los jóvenes, la verdad, siempre intentaron, siempre buscaron, trataron siempre de poner la pelota en el césped y poder jugar al fútbol. La verdad que orgulloso de ellos, agradecido por el esfuerzo que hicieron y bueno, esto no se acaba todavía, hay que ir a México y tratar de poder buscar los goles que acá no pudimos encontrar.